Y seguimos en Aligar mi Amor, el programa de la Liga, y como lo dijimos cuando empezábamos el programa, una iniciativa más que interesante, la del lanzamiento del RUNASUR, la idea del RUNASUR de los pueblos. Para hablar del tema, estamos comunicados con uno de los principales impulsores de la iniciativa, quien nos va a contar de qué se trata y cómo se está llevando adelante. Me refiero a alguien que ya ha salido en el programa y con quien es siempre un placer hablar, Ricardo Pedró, Secretario General de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma. Muy buenas tardes ya, Olivia Roburzen junto a Maren Monsante, saludamos para Aligar mi Amor, el programa de la Liga. Ricardo Pedró, entonces, allí está. Sí, acá estamos. Muchas gracias por el llamado, es cierto, tenemos una larga historia con los compañeros y compañeras de la Liga y de caminos en conjunto, ¿no? Hasta un viaje a Mar del Plata, hemos hecho junto a Norita, Ricardo, ¿no? Hemos ido junto a... Uy, uy. Hemos transitado, tendríamos que ya hacer una memoria de eso, ¿no? Y solamente una aclaración para no adjudicarme títulos que no tengo. Entonces, a partir de las últimas elecciones de la CTA Autónoma, soy el Secretario General adjunto. Ah, muy bien. Sí, está. Está Cachorro Godoy como Secretario General, que antes era Secretario Adjunto, ahora yo soy el... Hacemos la corrección entonces y lo ponemos a Cachorro de Secretario General y pedimos la disculpa del caso. Para que no piense que hay un golpe de Estado, nada por aquí. Está muy bien. Bueno, Ricardo, ¿qué nos podés contar de esta iniciativa que anunciábamos y de la que somos parte también? Sí, así es. Bueno, es una iniciativa que viene construyendo sedes ya de hace más de dos años, inclusive tuvimos un plenario allá en Bolivia con el compañero Evo Morales y la construcción de este Runa Sur, que viene a ser el Runa Sur de los Pueblos. Y cuál es la intención de este Runa Sur, es la convocatoria, el entrelazamiento de todas las organizaciones de nuestra América, ¿no? En el sentido, organizaciones tanto, por supuesto, de nuestros pueblos originarios, de todos nuestros hermanos, sino también las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, las experiencias que hay en toda América de organización de nuestros compañeros y compañeras. Y por supuesto, sin que se pierda, sin perder la identidad, ¿no? Pero en la necesidad de construcción de poder popular. Es decir, independientemente de los gobiernos que pueden ser oleadas de gobierno, entre comillas, como se las quiera llamar, progresistas, o esas oleadas que quieren de restauración conservadora, que haya una consistencia de organización popular a través de todas estas organizaciones para poder equilibrar y para poder establecer respuestas en cuanto a resistencia, no solamente en cuanto a resistencia, sino en cuanto a propuestas que tienen nuestros pueblos para salir de la situación de injusticia que viven. Así que en esta convocatoria se va a conformar el otro fin de semana, el 5 y 6 de noviembre. Claro, exactamente. Con la presencia del compañero Evo Morales, ¿no? Que fue, por supuesto, uno de los impulsores de esta iniciativa también. Ricardo, esta iniciativa se da en un momento, digamos, donde también se vuelve a discutir de cuál es el nivel de protagonismo que requieren los pueblos y sus organizaciones referentes. Digamos, es decir, se habló en algún momento de una posibilidad de nuevos gobiernos populares o democráticos que pudieran relanzar la situación que se vio a principios del siglo, de la mano de Néstor Kirchner, de Chávez, de Lula, de Evo Morales, obviamente. Y sin embargo, estos nuevos gobiernos, muchos de ellos han mostrado flaquezas, por empezar el argentino, ¿no es cierto? Pero flaquezas importantes. ¿Y qué rol le asignás vos que el por abajo pueda volver a mostrarse como una alternativa? No, es tal cual lo estás planteando. Es decir, no alcanza con gobiernos que podemos considerar nuestros gobiernos o gobiernos populares, progresistas, como se le quiera dar. No alcanza si no hay una construcción de poder popular donde estos gobiernan. Pueda respaldarse o, en caso de también gobierno, poder establecer un contrapeso en cuanto a poder. Es decir, por ejemplo, si vemos, si siempre se sientan los mismos, si los que verdaderamente se sientan con los gobiernos son los grupos económicos concentrados, las representaciones, las mismas representaciones gremiales como si ya no hubiese ocurrido nada en nuestro país en cuanto a la atomización de la clase trabajadora, y no me refiero a las siglas, sino atomización en cuanto a qué significa la clase trabajadora, en cuanto a trabajadores formales, precarios, de la economía popular, de las cooperativas, de los desocupados. Esa atomización, si no damos una respuesta y que se convoque a todos, si no nos unimos en ese sentido, el resultado siempre va a ser el mismo. Porque, y lo ves, en cuanto a la propuesta, a los sectores populares se los acusa de extorsión cuando hacen planteos, pero verdaderamente los que votan todos los días, los que condicionan todos los días, los que sí extorsionan todos los días, son los grandes grupos económicos. Entonces, para poder sostener los gobiernos que consideramos y que puedan respaldarse en el poder popular, para independientemente del gobierno poder seguir equilibrando o poder tratar de equilibrar esa balanza con nuestra propuesta y con el desarrollo de nuestro pueblo, es necesario construir ese poder popular. Así que Runa Sur va en ese sentido, sin desconocer todos los esfuerzos que se están haciendo, sin desconocer las identidades de todos los compañeros y compañeros que se cobijan bajo determinadas banderas, bajo determinadas siglas, bajo determinadas organizaciones. Pero sí es indispensable entrelazar esas propuestas, ¿no? Ricardo, una vez constituido este Runa Sur y una vez que se firme y se realice el pronunciamiento de este documento, ¿cuál es la idea? ¿Reunirse en determinados periodos, trabajar sobre este punto? Como por ahí los bloques, recuerdo yo, Runa Sur o Mercosur se iban reuniendo, ¿es ese el objetivo? Sí, por supuesto con una agenda del campo popular y de los pueblos, ¿no? Eso se va a definir también cómo va a ser la trayectoria, el rumbo, el camino que va a asumir Runa Sur, aunque tenemos objetivos claros, por supuesto lo vamos a ir construyendo en el andar. Sí, indudablemente, para que cada propuesta de transformación, y tal cual estaba escuchando anteriormente con el tema tanto de los bienes comunes como el agua, como el cambio climático, como el territorio, como las reivindicaciones de la clase trabajadora frente a la ofensiva de los grandes grupos económicos, y, indudablemente, esa agenda que se va construyendo, tenemos que, para impulsarla, necesitamos poder, como te decía, o sea, en este fin de semana se va, independientemente del pronunciamiento, independientemente de la conformación de la Runa Sur, vamos a trazar una línea de acción, una línea de funcionamiento, que seguramente va a estar definida y protagonizada por los compañeros y compañeras de la América, ¿no? Perfecto. Igual, el 4 de noviembre, al mediodía, se va a realizar una conferencia de prensa en el Hotel Coagliario de Ate, ¿no? Exactamente, el 4 de noviembre, con la presencia del compañero Evo, y si me dejas pasar un avisito, también, vos sabés que cuando se, en la década del 90, cuando se conformó la CTA, hubo, a lo mejor, algunos lo pueden recordar, y si no lo recuerdan, porque no lo vivieron, a lo mejor, por la historia, se había establecido con el Instituto de Estudios y de Investigación de nuestra, de la CTA de aquel momento, no teníamos pesido, era una sola CTA, se había establecido el nuevo pensamiento, que inclusive, frente a la discurso y acción hegemónica, ¿te acordás? En ese momento del fin de la historia, del fin del trabajo, del fin de las ideologías, había que plantear cuál era la propuesta de los sectores populares. Ahí se fue el nuevo pensamiento, donde participó, el que esperemos sea el próximo, con toda la expectativa, el presidente de Brasil, el próximo domingo, que es Lula, tuvo una participación muy activa. En esta conmemoración de los 25 años de ese nuevo pensamiento va a participar el compañero Evo Morales, así que, antes de la conferencia de prensa, en la nueva sede de la CTA, que todavía no está inaugurada del todo, que es en Bartolomé 1744, vamos a hacer una conmemoración, y se va a llamar pensamiento, nuevo pensamiento plurinacional en nuestra América, y que ahí también va a estar la participación del compañero Evo Morales, va a estar Claudio Lozano, que fue uno de los impulsores en aquel momento, Víctor de Llenaro, y nuestro secretario general, Hugo Cachorro-Bodoy, ¿no? Eso va a ser a la mañana, y después la conferencia de prensa en lo que hizo el día. Ah, perfecto. Bueno, entonces, esto a la mañana, ¿algún horario, Bartolomé Mitre 744, Pedro? A las 9 de la mañana. No, Ricardo, 9 de la mañana, perfecto. A las 9 de la mañana, así que va a ser un fin de semana con mucho protagonismo popular, y cuando nos juntamos los sectores populares siempre es un clima de fiesta, ya es cuando resistimos o cuando estamos juntándonos para proponer caminos para el futuro, así que va a estar muy interesante. Así es, y la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política también está invitada a participar. Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, Secretario Adjunto de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Muchísimas gracias por este contacto con Aligar Mi Amor y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. No, al contrario, un abrazo para todas las compañeras y compañeros, y nos seguimos viendo en este camino, ¿no? Gracias.